Desde el Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral Nº 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia, y la música para esta sesión está a cargo de un coro de misioneros. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral Nº 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo a los presentes y a quienes participan mediante la televisión, radio o Internet. La música de esta sesión estará a cargo de un coro de misioneros bajo la dirección de Ryan Eggett con Joseph Peoples y Andrew Hunsworth al órgano. El coro iniciará esta reunión cantando Llamados a Servir. La primera oración la ofrecerá el élder Takashi Wada de los 70. El coro iniciará el élder Takashi Wada de los 70. El coro iniciará el élder Takashi Wada de los 70. El coro iniciará el élder Takashi Wada de los 70. ¡Gracias! 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 Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos a ti por esta gran conferencia, la cual nos hace reunidos aquí, y por todas tus bendiciones. Estamos agradecidos por escucharte y la voz de nuestro profeta. Te rogamos que nos bendigas y cuides de nosotros, y nos ayudas a entender, y que puedas guiar nuestros corazones y mentes para que podamos ser como tu Hijo Jesucristo. Estamos agradecidos por la expiación del Señor Jesucristo, y que podamos recordar poder llegar a ser como Él, y que podamos entender y servir mejor. Te rogamos que bendigas a los que hablarán hoy, y que podamos entender los mensajes y que toques nuestros corazones y entender mejor. Todas estas bendiciones las pedimos en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. El presidente Henry B. Eyring presentará ahora a las autoridades generales setentas de área y oficiales generales de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Hermanos y hermanas, tengo el privilegio de presentar a las autoridades generales, a los setentas de área y a los oficiales generales de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Sírvanse expresar su voto de la manera acostumbrada, donde quiera que se encuentren. Si hay personas que se opongan a cualquiera de los sostenimientos propuestos, les pedimos que se comuniquen con su presidente de estaca. Se propone que sostengamos a Russell Marion Nelson como profeta, vidente y revelador, y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a Dallin Harris Oaks como primer consejero de la Primera Presidencia, y a Henry Bennion Eyring como segundo consejero de la Primera Presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Si hay contrarios, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Dallin H. Oaks como presidente del Cuórum de los Doce Apóstoles, y a M. Russell Ballard como presidente en funciones del Cuórum de los Doce Apóstoles. Los que estén a favor pueden indicarlo. Si hay contrarios, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como miembros del Cuórum de los Doce Apóstoles. Ulysses Soares. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Los que estén en contra pueden indicarlo. Se propone que sostengamos a los consejeros de la Primera Presidencia y al Cuórum de los Doce Apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Contrarios si los hay con la misma señal. Hemos relevado a los élderes Weatherford T. Clayton, LeGrant R. Curtis Jr., Randy D. Funk, Christoffel Golden, Walter F. González, Larry S. Katcher, Lynn G. Robbins y Joseph W. Citati, como setentas autoridades generales, y les hemos otorgado el estatus de emérito. Quienes deseen expresar gratitud a estos hermanos y a sus esposas y familia por sus años de dedicado servicio pueden hacerlo levantando la mano. También reconocemos con agradecimiento a los setenta diaria que han terminado su servicio durante este último año. Pueden encontrar sus nombres en newsroom.churchofjesuschrist.org. Todos los que deseen unirse para expresar gratitud a estos hermanos por su excelente servicio, sírvanse a manifestarlo. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales setentas diaria, incluyendo a los seis nuevos setenta diaria anunciados a principios de esta semana en newsroom.churchofjesuschrist.org, y a los oficiales generales, tal y como se encuentran actualmente constituidos. Los que estén a favor, sírvanse a indicarlo levantando la mano. Los que estén en contra, sí los hay. Hermanos y hermanas, les agradecemos su fe y oraciones continuas a favor de los líderes de la iglesia. Gracias, Presidente Irwin. Ahora, el coro nos complacerá cantando fe en cada paso. Después de ello, tendremos el gusto de escuchar al presidente M. Russell Ballard, presidente en funciones del Cuórum de los Doce Apóstoles. A él le seguirá la hermana Christian M. Yee, quien sirve como segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Luego, el élder Paul B. Johnson, de la Presidencia de los setenta, se dirigirá a nosotros. A maravillous work has begun to come forth among all the children of men. O ye that embarked in the service of God, give heart, mind, and strength unto Him. For prophets have spoken and angels have come to lift the world from sin. That Christ may reign over all the earth and blesses gather King. With faith in every footstep, we follow Christ the Lord. And filled with hope through His pure love, we sing with one accord. Those marvelous saints who embraced this great world and shared it in lands far and near, who gave all their heart, mind, and strength to the Lord with wisdom and vision so clear. Now stand as examples of virtue and faith, of souls prepared to hear. Of knowledge sure, born of humble heart, and love that banish fear. With faith in every footstep, we follow Christ the Lord. And filled with hope through His pure love, we sing with one accord. And filled with hope through His pure love, we sing with one accord. And filled with hope through His pure love, we sing with one accord. And filled with hope through His pure love, we sing with offering in our scan and financial together and lift to cercl drauf. And filled with hope with each degree of the Son of the Son of the Son of the Father, and loved, thine, and heart to naked there. and our King John. And filled with hope through His effort. And filled withック on His grace of faith and with a Contestence, hope through your God, the Father, the Son of God of the Son ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, coro, por cantar esta canción. Fé en cada paso. La música y la letra de esa canción fueron escritas en 1996 por el hermano Newell Daly como preparación para la celebración del aniversario número 150 de la llegada de los primeros pioneros al Valle del Agosalado en 1847. Aunque esta canción se compuso como preparativo para esa celebración, su mensaje es pertinente para todo el mundo. Siempre me ha encantado el estribillo. Con fe en cada paso seguimos al Señor. Con esperanza y con su amor cantamos a una voz. Hermanos y hermanas, testifico que al seguir a Jesucristo con pasos de fe hay esperanza. Hay esperanza en el Señor Jesucristo. Hay esperanza para todos en esta vida. Hay esperanza para superar nuestros errores, nuestros pesares y dificultades, y nuestros problemas y pruebas. Hay esperanza en el arrepentimiento, en ser perdonados y en perdonar a los demás. Testifico que hay esperanza y paz en Cristo. Él puede ayudarnos a sobrellevar los momentos difíciles. Lo hizo por los pioneros y lo hará ahora por cada uno de nosotros. Este año se celebra el aniversario número 175 de la llegada de los primeros pioneros al Valle del Lago Salado, lo cual me ha hecho reflexionar sobre mis antepasados. Algunos de ellos caminaron desde Nauvoo hasta el Valle del Lago Salado. Tengo bisabuelos que caminaron por las planicies siendo jóvenes. Henry Ballard tenía 20 años. Margaret McNeil tenía 13 años. Y Joseph F. Smith, quien más tarde llegó a ser el sexto presidente de la Iglesia, tenía solo nueve años cuando llegó al Valle del Lago Salado. Afrontaron privaciones de todo tipo a lo largo del camino. Inviernos fríos, enfermedades y escasez de alimentos y ropa. Por ejemplo, cuando Henry Ballard entró en el Valle del Lago Salado, se regocijó al ver la tierra prometida. Pero tenía miedo de que alguien lo viera, porque la ropa que llevaba estaba tan raída que no le cubría el cuerpo. Así que se escondió detrás de unos arbustos todo el día hasta que oscureció. Entonces, acudió a una casa y suplicó que le dieran ropa para que pudiera continuar su viaje y localizar a sus padres. Y dio las gracias a Dios por haber llegado sano y salvo a su futuro hogar. Mis bisabuelos siguieron a Jesucristo con pasos de fe a lo largo de cada una de sus pruebas. Les estoy agradecido por no darse nunca por vencido. Sus pasos de fe me han bendecido a mí y también a las generaciones subsiguientes, tal como los pasos de fe de ustedes hoy en día bendecirán a su posteridad. La palabra pionero nos lleva a pensar tanto en personas como en acciones. Los pioneros son personas que están entre las primeras en explorar o habitar un nuevo territorio y sus acciones abren o preparan la vía para que los demás lo sigan. También, al pensar en pioneros que han preparado el camino para los demás, pienso primero en el profeta José Smith. José fue pionero porque sus pasos de fe lo llevaron a una arboleda donde se arrodilló en oración y nos abrió el camino para que pudiéramos tener la plenitud del Evangelio de Jesucristo. La fe de José para pedir a Dios aquella mañana de primavera de 1820 abrió el camino para la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, lo que incluyó que se llamara profetas y apóstoles a servir en la tierra una vez más. Sé que José Smith es un profeta de Dios. Sé que sus pasos llenos de fe lo llevaron a arrodillarse en la presencia de Dios el Padre y su amado Hijo Jesucristo. Los pasos de fe del profeta José le permitieron ser el instrumento del Señor para sacar a luz el Libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo y de su gracia expiatoria. Mediante la fe y la perseverancia de José Smith, ante las increíbles dificultades y oposición, Él pudo ser un instrumento en las manos del Señor para establecer la Iglesia de Jesucristo una vez más en la tierra. En la última conferencia general, hablé cómo mi servicio misional de tiempo completo fue una bendición para mí. Fui bendecido por enseñar acerca del glorioso plan de salvación de nuestro Padre Celestial. La primera visión de José Smith y su traducción del Libro de Mormón. Esas enseñanzas y doctrinas restauradas guiaron mis pasos de fe para enseñar a quienes estaban dispuestos a escuchar el mensaje de la restauración del Evangelio. Nuestros misioneros de hoy son pioneros modernos porque comparten este glorioso mensaje con personas de todo el mundo, abriendo así la vía para que los hijos de nuestro Padre Celestial lo conozcan a Él y a su Hijo Jesucristo. Aceptar el Evangelio de Jesucristo abre el camino para que todos se preparen y reciban las ordenanzas y las bendiciones de la Iglesia y del Templo. En la última conferencia general, el presidente Russell M. Nelson reafirmó que el Señor ha pedido a cada hombre joven, digno y capaz que se prepare para la misión y sirva en ella, y que la misión también es una oportunidad poderosa, aunque opcional, para las capaces y jóvenes hermanas. Queridos jóvenes y jovencitas, sus pasos de fe los ayudarán a seguir la invitación del Señor a servir en misiones, a ser pioneros modernos, al abrir el camino para que los hijos de Dios encuentren la senda de los convenios que conduce de regreso a su gloriosa presencia y permanezcan en ella. El presidente Nelson ha sido pionero en la Iglesia, como apóstol ha viajado y ha abierto muchas regiones para la predicación del Evangelio. Poco después de llegar a ser el profeta y presidente de la Iglesia, nos suplicó que aumentáramos nuestra capacidad espiritual para recibir revelación. Él continuó enseñándonos la manera de fortalecer nuestro testimonio. En un devocional para jóvenes adultos dijo, Les ruego que se hagan cargo de su propio testimonio. Trabajen para conseguirlo. Háganse responsables de Él. Cuídenlo. Nútránlo de manera que crezca en su vida. Él nos enseña cómo debemos ser más autosuficientes espiritualmente. Ha dicho que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora y constante del Espíritu Santo. Testifico que el presidente Russell M. Nelson es el profeta de Dios en la tierra en la actualidad. Nuestro Salvador Jesucristo es el pionero supremo que prepara el camino. De hecho, Él es el camino para que el plan de salvación se cumpla de modo que podamos arrepentirnos y, por medio de la fe en Él, regresemos a nuestro Padre celestial. Jesús dijo, Él ha prometido no dejarnos huérfanos. Vendrá a nosotros en nuestras pruebas. Nos ha invitado a venir a Él con íntegro propósito de corazón, y Él nos sanará. Testifico que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor, nuestro Abogado ante el Padre. Nuestro Padre celestial ha abierto el camino para que regresemos a Él al seguir a Su Hijo amado, Jesucristo, con fe en cada paso. Mis bisabuelos, juntos con otros pioneros, afrontaron muchos obstáculos al venir en carromatos, con carros de mano o caminando hasta el valle del Lago Salado. Nosotros también afrontaremos desafíos en nuestras travesías personales a lo largo de la vida. No estamos empujando carros de mano ni conduciendo carromatos entre montañas empinadas y la espesa nieve. Estamos tratando de vencer espiritualmente las tentaciones y los desafíos de nuestros días, tal como lo hicieron ellos. Tenemos senderos que debemos recorrer, hay colinas y a veces montañas que ascender. Aunque los desafíos de hoy son diferentes a los de nuestros antepasados, es muy importante que sigamos el proceso y que mantengamos los pies plantados firmemente en la senda de los convenios de fidelidad, tal como lo hicieron los primeros pioneros. Sigamos a Jesucristo con fe en cada paso. Necesitamos servir al Señor y servirnos unos a otros. Necesitamos fortalecernos espiritualmente al guardar y honrar nuestros convenios. No debemos perder la sensación de urgencia de hacerlo. Satanás trata de adormecer nuestro compromiso y nuestro amor por Dios y el Señor Jesucristo. Recuerden que si alguno llegase a extraviarse, nunca estaremos perdidos. Para nuestro Salvador, podemos volvernos a Él con la bendición del arrepentimiento. Él nos ayudará a aprender, a crecer y a cambiar a medida que nos esforcemos por permanecer en la senda de los convenios. Ruego que siempre sigamos los pasos de Jesucristo y con fe en cada paso nos centremos en Él, manteniendo los pies plantados firmemente en la senda de los convenios. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. El libro de Samuel incluye un relato poco conocido de David, el futuro rey de Israel, y una mujer llamada Abigail. Después de la muerte de Samuel, David y sus hombres huyeron del rey Saúl, quien buscaba acabar con la vida de David. Ellos brindaban protección a los rebaños para un hombre llamado Naval, quien era mal intencionado. David envió a diez de sus hombres a pedirle alimentos y suministros que necesitaban. Naval respondió a la petición de David con desprecio y mandó a sus hombres con las manos vacías. Ofendido, David preparó a sus hombres para enfrentarse a Naval y dijo, Él me ha devuelto mal por bien. Un sirviente avisó a Abigail, la esposa de Naval, acerca del desprecio de su marido. Abigail se apresuró a reunir los alimentos y suministros necesarios y fue a interceder. Cuando Abigail se encontró con ellos, se postró ante David y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Ahora pues, Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los criados. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Y dijo David a Abigail, Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te ha enviado para encontrarme. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has impedido hoy el ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Y recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo, Sube en paz a tu casa y mira que he escuchado tu voz y te he tenido respeto. Ambos partieron en paz. En este relato, Abigail podría considerarse como un modelo o símbolo poderoso de Jesucristo. A través de su sacrificio expiatorio, él puede librarnos del pecado y del peso de un corazón en conflicto y proveernos el sustento que necesitamos. Tal como Abigail estuvo dispuesta a tomar los pecados de Naval sobre sí, el Salvador también ha tomado sobre sí nuestros pecados y los pecados de quienes nos han herido u ofendido. En Getsemaní y en la cruz, él pagó por estos pecados y preparó la manera para que nosotros podamos sanar un corazón vengativo. Esa manera es mediante el perdón que puede ser una de las cosas más difíciles que hagamos y una de las cosas más divinas que podamos experimentar. En el camino del perdón, el poder expiatorio de Jesucristo puede fluir en nuestra vida y comenzar a sanar las profundas heridas del corazón. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado que el Salvador nos brinda la capacidad de perdonar. Mediante su infinita expiación, podemos perdonar a quienes los hayan lastimado y que quizás nunca acepten la responsabilidad de su crueldad. Por lo general, es fácil perdonar a quien procure el perdón de ustedes con sinceridad y humildad, pero el Salvador les dará la capacidad de perdonar a quienes los hayan maltratado de cualquier manera. Entonces, sus actos hirientes ya no podrán amargarles el alma. La abundante ofrenda de comida y sustento que trajo Abigail es la misma que nos ofrece el Salvador a quienes han sido lastimados o heridos. Para ser sanados, no tenemos que enfrentar las consecuencias de las acciones de otras personas solos. Podemos ser sanados y se nos puede dar la oportunidad de ser salvados del peso de un corazón en conflicto y de cualquier acción que podría acarrear. El Señor ha dicho, yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad. Mas a vosotros se os requiere perdonar a todos los hombres. El Señor nos requiere perdonar por nuestro propio bien, pero Él no nos pide que lo hagamos sin su ayuda, sin su amor y su comprensión. Mediante nuestros convenios, cada uno podemos recibir el poder fortalecedor, la guía y la ayuda que necesitamos para perdonar y para ser perdonados. Ruego que sepan que perdonar a alguien no requiere que continúes en una situación donde te sigan haciendo daño. Podemos esforzarnos por perdonar y aún así ser inspirados a alejarnos de esa persona. Así como Abigail ayudó a David a no tener un corazón turbado, el Salvador de la misma manera te ayudará a ti. Él te ama. Él va a tu encuentro en el camino y Él desea que tengas paz. Personalmente, he sido testigo del milagro de Cristo que ha sanado mi corazón. Con permiso de mi padre, comparto que crecí en un hogar donde no siempre me sentía a salvo debido a maltratos emocionales y verbales. Durante mi adolescencia y juventud tenía yo mucho coraje en mi corazón hacia Él. Durante los años y al esforzarme por hallar paz y sanación en este camino, me di cuenta de manera muy profunda que el mismo Hijo de Dios que había expiado por mis pecados. Es el mismo Redentor que también salvaría a quienes me han hecho tanto daño. No podía creer plenamente esa primera verdad sin creer la segunda. Conforme mi amor por el Salvador ha aumentado, Él ha reemplazado el dolor y la ira con su bálsamo sanador. Ha sido un proceso de muchos años con valor, vulnerabilidad, perseverancia y el aprender a confiar en el Salvador, Él me ha ayudado a salvar y sanar. Todavía me queda mucho por hacer, pero mi corazón ya no está en conflicto. He recibido un corazón nuevo, uno que ha experimentado el profundo y perdurable amor de un Salvador personal, que delicadamente y pacientemente me ha guiado a un lugar mejor, quien ha llorado conmigo y conocido mi dolor. El Señor me ha enviado bendiciones compensatorias, tal como Abigail le llevó a David lo que necesitaba. Él me ha enviado mentores, y lo más dulce y transformador ha sido mi relación con mi Padre Celestial. Mediante Él, con gratitud he conocido el amor bondadoso, protector y la guía de un Padre perfecto. El élder Richard G. Scott dijo, No puedes borrar el pasado, pero puedes perdonar. El perdón sana heridas espantosas y trágicas, porque permite que el amor de Dios elimine tu corazón y de tu mente el veneno del odio. También limpia de tu conciencia el deseo de la venganza y lo reemplaza con sanación y el amor restaurador del Señor. Mi Padre Eterrenal también ha tenido un cambio milagroso en estos últimos años al llegarse al Señor, algo que no esperaba yo ocurriera en esta vida. Es otro testimonio para mí del poder absoluto y transformador de Jesucristo. Yo sé que Él puede sanar al pecador y que Él es el Salvador y Redentor del mundo, quien ha dado su vida para que podamos vivir de nuevo. Él dijo, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los quebrantados. A todos los que están quebrantados, cautivos, heridos y quizás cegados por el dolor o el pecado, Él ofrece sanación, recuperación y liberación. Testifico que la sanación y la recuperación que Él ofrece es real. El tiempo de esa sanación es personal y no podemos juzgar el tiempo de otras personas. Es importante que nos permitamos el tiempo para sanar y el ser bondadosos con nosotros mismos durante este proceso. El Salvador siempre es misericordioso y está listo para proveer el socorro que necesitamos. En el camino del perdón tenemos la opción de no perpetuar patrones o relaciones dañinas en nuestra familia o cualquier otro ámbito. Podemos ofrecer bondad por crueldad, amor por odio, amabilidad por agresividad, seguridad por angustia y paz por contención. Ofrecer lo que se te ha negado es una parte poderosa de la sanación divina que es posible mediante la fe en Jesucristo. Vivir de manera que ofrezcas, como lo ha dicho Isaías, gloria en lugar de las cenizas. Este es un acto de fe para poder, tal como el Salvador que sufrió todo para socorrer a todos. José de Egipto vivió una vida con cenizas. Sus hermanos lo vendieron a la esclavitud, fue encarcelado injustamente y olvidado por alguien que le habrá permitido ayudarlo, pero aún así confió en el Señor y Jehová estaba con José y consagró sus pruebas para su propia bendición y crecimiento y para la salvación de su familia y todo Egipto. Cuando José se encontró con sus hermanos como un líder en Egipto, su perdón y refinada perspectiva manifestaron en las palabras de gracia que él dijo, ahora pues no entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, Dios me dio vida para ayudarles. Así pues, no me enviasteis vosotros acá sino Dios. Por medio del Salvador, la vida de José se transformó en gloria en lugar de ceniza. Kevin J. Worden, rector de BYU, dijo, puede hacer que ocurra lo bueno no solo a partir de nuestros éxitos, sino también a partir de nuestros fracasos y los fracasos de otras personas que nos causan dolor. Dios es así de bueno y así de poderoso. Testifico que el mayor ejemplo de amor y perdón es el de nuestro Salvador Jesucristo, quien amarga agonía dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sé que nuestro Padre celestial desea bondad y esperanza para cada uno de sus hijos. En Jeremías leemos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Jesucristo es tu Mesía personal, tu amoroso Redentor y Salvador, quien conoce los ruegos de tu corazón. Él desea tu sanación y felicidad. Te ama. Él llora contigo en tus pesares y se regocija para salvarte. Ruego que tengamos esperanza y tomemos su mano amorosa que siempre esté extendida al andar por el camino sanador del perdón. Es mi ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro Padre celestial y nuestro Salvador Jesucristo tienen el poder de salvarnos y transformarnos. Pueden ayudarnos a llegar a ser como ellos son. Hace unos años, uno de nuestros nietos, Aarón, empezó a tener problemas de salud. Se batijaba, se le hacían muchos moretones y no se veía saludable. Luego de unas pruebas médicas, se le diagnosticó una anemia aplástica severa, una enfermedad en la que la médula ósea deja de producir glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Sin un tratamiento ni una posible cura, su sangre no podría coagular correctamente ni defenderse de las infecciones. Aún pequeñas caídas, heridas o enfermedades podrían ser riesgos mortales. Durante un tiempo, recibió con regularidad transfusiones de plaquetas y de sangre para mantenerlo fuera de peligro. Los médicos explicaron que la única cura sería un trasplante de médula ósea y que habría una mayor probabilidad de tener éxito teniendo un hermano como donante. Si uno de sus hermanos fuera un donante ideal, el resultado del trasplante podría salvarle la vida. Se hicieron pruebas a sus cuatro hermanos menores y uno, Maxwell, fue considerado un donante perfecto. Aún con un donante perfecto, un trasplante de médula ósea conlleva riesgos de complicarse. El proceso requería que las células de Aaron en su médula ósea enferma se destruyeran con una combinación de quimioterapia y radiación antes de recibir las células madre de la médula ósea de su hermano Maxwell. Luego, al quedar inmunodeprimido, Aaron necesitaba estar aislado en el hospital por varias semanas y luego en casa por varios meses con protocolos, restricciones y medicamentos especiales. El resultado deseado del trasplante era que el cuerpo de Aaron no rechazara las células donadas y que las células de Maxwell protegeran gradualmente los necesarios glóbulos rojos, blancos y plaquetas en el cuerpo de Aaron. un trasplante satisfactorio provoca un cambio fisiológico muy real. Para nuestro asombro, un médico explicó que si Aaron cometiera un delito y dejara sangre en la escena del crimen, la policía podría arrestar a su hermano Maxwell. Esto se debe a que la sangre de Aaron vendría de las células trasplantadas que tenían el ADN de Maxwell y que sería así por el resto de su vida. El que Aaron fuera salvado por la sangre de su hermano provocó muchos pensamientos sobre la sangre expiatoria de Jesucristo y el efecto de su expiación en nosotros. Hoy quisiera centrarme en el cambio permanente y vivificante que se produce cuando permitimos que el Señor obre milagros en nosotros. Aaron no tenía el poder por sí mismo de superar la enfermedad. Su cuerpo no podía generar las células sanguíneas necesarias para mantenerse vivo. Sin importar lo que él hiciera, él no podía curar su propia médula ósea. Al igual que Aaron no se podía curar a sí mismo, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No importa lo capaces, instruidos, brillantes o fuertes que seamos, no podemos limpiarnos de nuestros pecados, cambiar nuestro cuerpo a un estado inmortal ni exaltarnos. Esto sólo es posible mediante el Salvador Jesucristo y su expiación infinita. No hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. es su sangre expiatoria la que nos limpia y santifica. Aunque Aaron no podía curarse a sí mismo, necesitaba estar dispuesto a hacer lo que los médicos le pedían, aún cosas muy difíciles y complejas para que el trasplante funcionara. Si bien, no nos podemos salvar a nosotros mismos cuando sometemos nuestra voluntad al Señor y guardamos nuestros convenios, se abre la vía para nuestra redención. Al igual que el extraordinario proceso del cambio del ADN en las células sanguíneas de Aarón, podemos hacer que cambie nuestro corazón, tener su imagen en nuestro rostro y llegar a ser nuevas criaturas en Cristo. Alma le recordó al pueblo de Saraemla sobre la generación anterior que se había convertido. Refiriéndose a su padre, explicó que, según su fe, se realizó un potente cambio en su corazón. Entonces, preguntó, ¿habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? No eran las personas quienes cambiaron sus propios corazones. El Señor realizó el verdadero cambio. Alma fue muy claro al respecto cuando dijo, He aquí, Él cambió sus corazones. Ellos se humillaron y pusieron su confianza en el Dios verdadero y viviente, y fueron fieles hasta el fin y fueron salvos. Las personas estaban dispuestas a abrir sus corazones y ejercer la fe, y entonces el Señor cambió sus corazones. y qué gran cambio ocurrió. Piensen cuán diferente fue la vida de estos dos hombres llamados Alma antes y después de que sus corazones fueran cambiados. Somos hijos de Dios y tenemos un destino majestuoso. Podemos ser cambiados para llegar a ser como Él y tener una plenitud de gozo. Satanás, por el contrario, desea que seamos miserables como Él. Tenemos la capacidad de escoger a quién seguir. Cuando seguimos a Satanás, le damos poder. Cuando seguimos a Dios, Él nos da poder. El Salvador enseñó que fuésemos perfectos. Eso puede parecer intimidante. Claramente puedo ver mis ineptitudes y penosamente estoy al tanto de la distancia entre la perfección y yo. Tal vez tengamos la tendencia a pensar de que debemos perfeccionarnos, pero eso no es posible. El seguir cada sugerencia de cada libro de autoayuda del mundo no la traerá. Solo hay una manera y un nombre mediante el cual viene la perfección. Somos hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio que obró esta perfecta expiación derramando su propia sangre. Nuestra perfección solo es posible mediante la gracia de Dios. ¿Se imaginan cuán abrumador habría sido para nuestro joven nieto Aarón suponer que tendría que entender y realizar el mismo todos los procedimientos médicos asociados con su trasplante? No debemos suponer que necesitamos hacer lo que solo el Salvador puede hacer en el milagroso proceso de nuestra perfección. Al concluir su registro Moroni enseñó Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él. Si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con todo vuestro corazón, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. ¡Qué verdad tan consoladora y poderosa! Su gracia es suficiente para mí, es suficiente para ustedes y es suficiente para todos los que están trabajados y cargados. Con tratamientos como el de Aarón, siempre hay alguna incertidumbre en cuanto al resultado. De hecho, él necesitó un segundo trasplante cuando surgieron complicaciones con el primero. Afortunadamente, en cuanto al cambio espiritual del corazón se refiere, no debemos preguntarnos si sucederá. Cuando vivimos de acuerdo con su voluntad, confiando íntegramente en los méritos de Aquel que es poderoso para salvar, hay una garantía del 100% de ser limpios mediante la sangre del Salvador y finalmente ser perfeccionados en Él. Jesucristo es un Dios de verdad y no puede mentir. No hay duda de que este proceso de cambio lleva tiempo y no estará completo hasta después de esta vida, pero la promesa es segura. Aunque el cumplimiento de las promesas de Dios parece lejano, aún así las aceptamos sabiendo que se cumplirán. El cambio milagroso de la salud de Aarón ha traído gran gozo a nuestra familia. Imaginen el gran gozo en el cielo cuando suceden cambios potentes en nuestra alma. nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo nos aman y han ofrecido su con bondad cambiarnos y perfeccionarnos. Ellos desean hacerlo. Es fundamental para su obra y su gloria. Testifico que tienen el poder de hacerlo cuando acudimos a ellos con fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando se indique, la congregación se unirá al coro para cantar Gloria Cantada a Dios. Luego tendremos el placer de escuchar al élder Ulises Suárez del Cuórum de los Doce Apóstoles. Les seguirán el élder James W. McConkie III y el élder Jorge F. Ceballos de los setenta. Después de sus palabras, el coro cantará Adonde me mandes iré. Esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Semestral número ciento noventa y dos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 La experiencia de Adán y Eva, después de dejar el Jardín de Edén, ilustra bellamente el concepto de la interdependencia entre una madre y un padre, que cuidan a su familia y presiden sobre ella. Tal como se enseña en el libro de Moisés, Adán y Eva trabajaron juntos cultivando la tierra con el sudor de su frente a fin de proveer para el bienestar físico de su familia. Trajeron hijos al mundo, invocaron juntos el nombre del Señor y escucharon su voz en dirección del jardín de Adén. Aceptaron los mandamientos que el Señor les dio y juntos se esforzaron para obedecerlos. También hicieron saber todas estas cosas a sus hijos y hijas y no cesaron de invocar a Dios juntos según sus necesidades. Mis queridos hermanos y hermanas, cuidar y presidir son oportunidades, no limitaciones exclusivas. Es posible que una persona tenga la responsabilidad de algo, pero puede que no sea la única que lo esté haciendo. Cuando unos padres amorosos comprenden bien estas dos grandes responsabilidades, se esfuerzan juntos para proteger y cuidar el bienestar físico y emocional de sus hijos. También los ayudan a enfrentar los perigos espirituales de nuestra época, nutriéndolos con la buena palabra del Señor, tal como se revela a sus profetas. Aunque el esposo y la esposa se apoyan mutuamente en sus responsabilidades divinamente designadas, la discapacidad, la muerte u otras circunstancias pueden requerer una adaptación individual. En ocasiones, uno de los cónyuges tendrá la responsabilidad de desempeñar ambas funciones simultáneamente, ya sea de manera provisional o permanente. Hace poco conocí a una hermana y a un hermano que viven en esta situación. Como padres que crían solos a sus hijos, cada uno de ellos, dentro de su ámbito familiar y en colaboración con el Señor, ha decidido dedicar su vida enteramente al cuidado espiritual y temporal de sus hijos. No han perdido de vista los convenios del templo que hicieron con el Señor y sus promesas eternas, a pesar de sus difíciles divorcios. Ambos han buscado la ayuda del Señor en todas las cosas, a medida que se esfuerzan continuamente por lidiar con sus desafíos y caminar por la senda de los convenios. Confían en que el Señor se hará cargo de sus necesidades, no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. Ambos han cuidado a sus hijos enseñándoles con bondad, mansedumbre y amor puro, aun cuando experimentaban circunstancias difíciles en la vida. Por lo que sé, estos dos padres solteros no culpan a Dios por sus desgracias. Por el contrario, esperan con un fugor perfecto de esperanza y confianza las bendiciones que el Señor tiene reservadas para ellos. Hermanos y hermanas, les testifico que a medida que nosotros, mujeres y hombres, trabajemos juntos en una colaboración verdadera y equitativa, disfrutaremos de la unidad que enseña el Salvador al cumplir con las responsabilidades divinas y nuestra relación conyugal. Les prometo, en el nombre de Cristo, que tendrán... Hermanos, hermanas y amigos, en 2013 mi esposa Laurel y yo fuimos llamados a servir como líder de misión en Checos y Eslovaquia. Nuestros cuatro hijos sirvieron con nosotros, y como familia fuimos bendecidos con misioneros brillantes y extraordinarios santos checos y eslovacos. Los amamos. Cuando nuestra familia entró en el campo misional, nos acompañó algo que enseñó el élder Joseph de Witlin. En un discurso titulado El Gran Mandamiento, él dijo, ¿aman ustedes al Señor? Su consejo para aquellos de nosotros que respondimos sí era simple y profundo. Y él continuó diciendo, pasen tiempo con él, mediten en sus palabras, tomen su yugo sobre ustedes. Esfuércense por entender y obedecer. Y luego prometió bendiciones transformadoras a quienes estuvieran dispuestos a dar tiempo y hacer lugar a Jesucristo. Nosotros tomamos muy a pecho el consejo del álder Witlin y la promesa que nos hizo. Junto con nuestros misioneros, pasamos nuestro tiempo estudiando Mateo, Marcos, Lucas y Juan del Nuevo Testamento y Tercer Nefi del Libro de Mormón. Al final de cada reunión, nos encontrábamos de nuevo con lo que llamábamos los cinco evangelios, leyendo, analizando, considerando, aprendiendo más y más sobre Jesús. Para mí, para Laurel y nuestros misioneros, pasar tiempo con Jesús en las Escrituras lo cambió todo. Logramos mayor aprecio por Él, por quién era Él y por lo más importante, qué era importante para Él. Lo entendimos. Consideramos juntos cómo enseñaba, lo que enseñaba, las maneras que demostraba amor, lo que hacía para bendecir y servir, sus milagros, cómo relacionaba, reaccionaba Él ante la traición, cómo escuchaba, cómo resolvía conflictos en el mundo en el que vivía, sus parábolas, cómo fomentaba la unidad y la bondad, su capacidad para perdonar, para sanar, sus sermones, oraciones, su sacrificio expiatorio, su resurrección y su evangelio. A menudo nos sentimos como saqueo el pequeño de estatura, corriendo a subirnos en un árbol sicómoro, mientras Jesús paseaba por Jericó, porque, tal como Lucas lo describió, procuramos ver quién era Jesús. No era el Jesús que nosotros queríamos o esperábamos que fuera, sino más bien era aquel Jesús como en verdad fue y es. Tal como Leder Whitley había prometido, aprendimos de una manera muy real que el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de transformación. Nos toma como hombres y mujeres terrenales y nos refina para ser hombres y mujeres para las eternidades. Aquellos fueron días especiales cuando realmente creímos que ninguna cosa es imposible para Dios. Las tardes sagradas de Praga, Bratislava, Bruno, en que sentíamos el poder y la realidad de Jesús continúan haciendo eco en nuestras vidas, en las vidas de todos nosotros. Con frecuencia estudiamos Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Ese relato es contundente. Me gustaría leer parte y luego compartirlo del modo en que he llegado a entenderlo después de estudiarlo y analizarlo de manera exhaustiva con nuestros misioneros y otras personas. Dice, Y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y de inmediato se reunieron muchos, tantos que ya no cabían ni aún en la puerta. Y él les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado entre cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa del gentío, destaparon el techo de donde él estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Después de hablar con algunos de la multitud, Jesús mira al hombre paralítico y lo sana físicamente, diciendo, A ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, Nunca hemos visto tal cosa. Ahora el relato tal como lo entiendo. Al principio de su ministerio, Jesús regresaba a Capernaum, un pequeño pueblo pesquero en la orilla norte del mar de Galilea. Él había efectuado una serie de milagros al sanar enfermos y echar fuera espíritus malos. Ansiosos, los del pueblo se congregaron en la casa en la cual se rumoreaba que él se alojaría, para escucharlo y tener contacto con él. Mientras lo hacían, Jesús comenzó a enseñar. Las casas de aquel tiempo en Capernaum eran viviendas agrupadas, de una sola planta y con el techo plano. Las paredes y el techo eran de una mezcla de piedra, madera, arcilla y paja, y se accedía a este último por peldaños al costado de la casa. La multitud pronto aumentó y colmó la sala donde estaba, hasta la calle. El relato se centra en el hombre paralítico y sus cuatro amigos. El sufrir de parálisis a menudo viene acompañado de debilidad y temblores. Imagino a uno de estos cuatro amigos diciendo a los demás, Jesús está en el pueblo. Todos conocemos los milagros que ha efectuado y a quienes ha curado. Si lleváramos a nuestro amigo a Jesús, quizás él también puede ser sano. Y así cada uno toma una esquina de la estera o lecho de su amigo y comienzan a cargarlo por las calles sinuosas estrechas y sin pavimentar de Capernaum. Con los músculos doloridos, los cuatros doblan la última esquina sólo para descubrir que la multitud, o como las Escrituras la llaman, el gentío, era tan grande que sería imposible llegar hasta Jesús. Con amor y fe, los cuatro no se dan por vencidos. Más bien, ascienden a prisa y con dificultad los peldaños hasta el techo plano, llevando con cuidado al enfermo en su lecho. Abren el techo de la sala donde Jesús está enseñando y bajan a su amigo. Consideren, hermanos y hermanas, que en medio de lo que debe haber sido un momento de enseñanza solemne, Jesús oye el sonido de rasguños. Mira hacia arriba y ve una abertura cada vez mayor en el techo, mientras cae polvo y paja a la sala. Entonces bajan a un hombre paralítico en su lecho. Extraordinariamente, Jesús disierne que aquello no es una interrupción, sino más bien algo importante. Mira al hombre en su lecho, perdona en público sus pecados y los sana físicamente. Teniendo presente este relato de Marcos 2, hay varias verdades importantes que se vuelven claras en cuanto a Jesús. Primero, cuando ayudamos a alguien a quien amamos a venir a Cristo, lo hacemos con la confianza de que Él tiene la capacidad para aliviar las cargas del pecado y para perdonar. Segundo, cuando llevamos enfermedades físicas, emocionales o de otra clase a Cristo, lo hacemos sabiendo que Él tiene el poder para sanar y para consolar. Tercero, cuando nos esforzamos, como los cuatro amigos, por llevar a otras personas a Cristo, lo hacemos con la certeza de que Él ve nuestras verdaderas intenciones y que las honra de manera justa. Recuerden, la abertura en el techo interrumpió la enseñanza de Jesús, pero en lugar de reprender o rechazar a los cuatro que hicieron la abertura e interrumpieron, las Escrituras nos dicen, Jesús vio la fe de ellos. Quienes presenciaron el milagro se maravillaron y glorificaron a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Hermanos y hermanas, permítanme concluir con dos observaciones más. Ya sea como misioneros, hermanos o hermanas ministrantes, presidentas de la Sociedad de Socorro, obispos, maestros, padres, hermanos o amigos, todos estamos consagrados como discípulos santos de los últimos días a la obra de traer a otras personas a Cristo. Por lo tanto, las cualidades que demostraron los cuatro amigos merecen considerarse e imitarse. Fueron audaces, flexibles, resilientes, creativos, versátiles, esperanzados, determinados, fieles, optimistas, humildes y perseverantes. Además, los cuatro amigos destacan la importancia espiritual de la sociabilidad y de la hermandad. Para llevar a su amigo a Cristo, cada uno de los cuatro debía sostener su esquina correspondiente del lecho. Si alguno se soltaba, las cosas se hubieran puesto difíciles. Si dos hubieran dado por vencido, la tarea hubiera sido imposible. Cada uno de nosotros tiene una función que desempeñar en el reino de Dios. Al cumplir con nuestra función y hacer nuestra parte, sostenemos nuestra esquina, ya sea en Argentina, en Vietnam, Acre o Brisbane. Una rama, un barrio, una familia, un compañerismo de misioneros, cada uno de nosotros tiene una esquina que sostener. Al hacerlo, si lo deseamos, el Señor nos bendice a todos. Al ver la fe de ellos, Él también verá la nuestra y nos bendecirá como pueblo. En diferentes ocasiones he llevado la esquina de algún lecho y en otras ocasiones me han llevado a mí. Parte del poder de este extraordinario relato de Jesús es que nos recuerda cuánto nos necesitamos unos a otros como hermanos y hermanas para venir a Cristo y ser transformados. Esas son algunas de las cosas que he aprendido al pasar tiempo con Jesús en Marcos 2. Que Dios nos conceda ser capaces de sostener nuestra esquina. Que no desmayemos, que no temamos, sino que seamos firmes en nuestra fe y determinados en nuestra labor para lograr los propósitos del Señor. Testifico que Jesús vive, que Él nos conoce, y que Él tiene el poder para sanar, para transformar y para perdonar. En el nombre de Jesucristo. Amén. A lo largo de los años, desde este hermoso púlpito del Centro de Conferencias, hemos recibido magníficos consejos e inspiración, instrucción y revelación. En ocasiones, los discursantes han utilizado comparaciones asociadas a sus áreas de conocimiento y experiencia para ilustrar clara y poderosamente algún principio del Evangelio de Jesucristo. Es así, por ejemplo, que hemos aprendido en cuanto a aviones y vuelos, en los cuales un pequeño desvío inicial nos puede conducir a un lugar muy distante de nuestro destino original. Así también, hemos aprendido de una comparación del funcionamiento de nuestro corazón físico con el potente cambio de corazón requerido para responder a la invitación del Señor de seguirle. Esta vez, quisiera humildemente agregar una comparación inspirada en un área del campo de mi preparación profesional. Me refiero al mundo de la ingeniería civil. Desde que inicié mis estudios universitarios, soñaba con el día en que hubiera cumplido con los requisitos para calificar para tomar la clase en la que se me enseñaría a diseñar edificios y otras estructuras, de manera que éstos pudieran ser considerados como antisísmicos. Finalmente llegó el gran día de mi primera clase de esta materia. Las primeras palabras del profesor fueron las siguientes. Seguramente ustedes están ansiosos por iniciar este curso y aprender a diseñar estructuras antisísmicas, ante lo cual muchos asentimos con nuestras cabezas. Luego, el profesor dijo, lamento decirles que eso no es posible, ya que yo no puedo enseñarles a diseñar un edificio que esté en contra, que sea anti o que se oponga a un terremoto. Eso no tiene sentido, porque los terremotos de todas maneras ocurrirán, independientemente de que a nosotros no nos gusten. Luego agregó, lo que sí les puedo enseñar es a diseñar estructuras que sean sismo resistentes, estructuras que puedan resistir la fuerza proveniente de un sismo, de manera que esa estructura permanezca en pie, sin sufrir daños mayores, y así pueda continuar prestando el servicio para la que fue concebida. El ingeniero realiza los cálculos que le permiten conocer las dimensiones, las calidades y las características de las fundaciones, columnas, vigas, losas y otros elementos de la estructura que está diseñando. Estos resultados son trasladados a planos y especificaciones técnicas, los que deberán ser seguidos estrictamente por el constructor, a fin de materializar la obra, y así ésta cumpla con el propósito para la que ha sido diseñada y está siendo construida. Aunque han pasado más de 40 años desde esa primera clase de ingeniería sismo resistente, recuerdo perfectamente ese momento en el que comencé a obtener un entendimiento más completo y profundo de la vital importancia de que ese concepto estuviera presente y las estructuras que diseñaría en mi futura vida profesional. Pero no sólo eso, sino más importante aún, que estuviera permanentemente presente en la edificación de mi propia vida y en las de aquellos sobre quienes pudiera ejercer una influencia positiva. Cuán bendecidos somos al contar con el conocimiento del plan de salvación creado por nuestro Padre Celestial, con el Evangelio restaurado de Jesucristo y con la dirección inspirada de profetas vivientes. Todo lo anterior constituyen los planos y las especificaciones técnicas divinamente diseñados, los cuales nos enseñan claramente cómo construir vidas felices, vidas que sean resistentes al pecado, resistentes a la tentación, resistentes a los ataques de Satanás, que es quien busca con desesperación, frustrar nuestro destino eterno junto a nuestro Padre Celestial y junto a nuestras amadas familias. El Salvador mismo, al iniciar su ministerio, quedó solo para ser tentado por el diablo. Pero Jesús salió airoso de esa gran prueba. ¿De qué habría servido tener una actitud anti-Satanás o anti-tentación? Lo que hizo Jesús salir triunfante de esos momentos tan difíciles fue su preparación espiritual, la que le permitió estar en condiciones para resistir las tentaciones del adversario. ¿Cuáles fueron algunos de los factores que ayudaron al Salvador a estar preparado para ese momento crucial? Primeramente, él había ayunado por 40 días y 40 noches, ayuno que debe haber estado acompañado de constante oración. De manera que, aunque estaba físicamente débil, su espíritu estaba muy fortalecido. Aunque, afortunadamente, a nosotros no se nos pide que realicemos ayunos de esa duración, sino tan solo de 24 horas y una vez al mes, el ayunar nos entrega fortaleza espiritual y nos prepara para ser resistentes a las pruebas de la vida. En segundo lugar, en el relato de las tentaciones a las que fue sometido el Salvador, vemos que él siempre respondió a Satanás teniendo escrituras en su mente, citándolas y aplicándolas en el momento apropiado. Cuando Satanás lo tentó para que convirtiera las piedras en pan y así él pudiera saciar el hambre que tenían luego de su largo ayuno, el Señor le dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, estando el Señor en el pináculo del templo, el diablo intentó tentarle para que él demostrara su poder, a lo que el Señor con autoridad le respondió, Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y ante el tercer intento de Satanás, el Señor le respondió, Escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solamente servirás. El paso de un terremoto deja su huella aún en las estructuras correctamente diseñadas y construidas, consecuencias tales como quizás algunas grietas, muebles y cielos rasos caídos, vidrios quebrados, etc. Pero ese edificio bien diseñado y construido cumplirá su propósito de proteger a sus ocupantes y con algunas reparaciones recuperará su condición original. De manera similar, los embates del adversario también pueden causar algunas grietas o algunos daños parciales en nuestras vidas, no obstante nuestros esfuerzos por edificarlas siguiendo el perfecto diseño divino. Estas grietas quizás podrían manifestarse a través de sentimientos de tristeza o de pesar, por haber cometido algunos errores y no haber hecho todo de manera perfecta, o por sentir que aún no soy tan bueno como quisiera ser. Pero lo verdaderamente relevante es que, por haber seguido los planos y especificaciones divinamente diseñados, es decir, el Evangelio de Jesucristo, aún estaremos en pie. La estructura de nuestras vidas no habrá sido derribada por causa de los intentos del adversario o por situaciones difíciles que hayamos tenido que enfrentar, sino que estaremos listos para seguir adelante. El gozo prometido en las Escrituras, como el propósito de nuestra existencia, no debe entenderse como que no tendremos dificultades y pesares, que no tendremos grietas como consecuencia de las tentaciones, de la adversidad o de las pruebas propias de la vida terrenal. Ese gozo tiene que ver con la perspectiva sobre la vida que obtuvo Nefi cuando dijo, «Habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo, no obstante, altamente favorecido del Señor todos mis días». Todos sus días. Aún los días en que Nefi sufrió la incomprensión y el rechazo de sus propios hermanos, aún cuando éstos lo ataron en el barco, aún el día en que su padre Lehi falleció, aún cuando Lamán y Lemuel llegaron a ser los enemigos mortales de su pueblo, aún en esos días difíciles, Nefi se sintió altamente favorecido del Señor. Podemos tener la tranquilidad de que el Señor jamás permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Alma nos invita a que velemos y oremos incesantemente, para que no seamos tentados más de lo que podamos resistir, y así seamos guiados por el Santo Espíritu, volviéndonos humildes, mansos, sumisos, pacientes, llenos de amor y de toda longanimidad. Lo mismo se puede aplicar a las pruebas de la vida. Amón nos recuerda las palabras del Señor. Sufrid con paciencia vuestras aflicciones, y os daré el éxito. El Señor siempre nos provee una salida cuando enfrentamos la adversidad, la tentación, la incomprensión, las enfermedades y aún la muerte. Él ha dicho, y ahora de cierto os digo, y lo que digo a uno lo digo a todos. Sed de buen ánimo, hijitos, porque estoy en medio de vosotros, y no os he abandonado. Él jamás nos abandonará. Ruego que podamos continuar edificando diariamente nuestras vidas, siguiendo los planos y especificaciones técnicas del diseño divino realizado por nuestro Padre y llevado a cabo por nuestro Salvador Jesucristo. Así, por causa de la gracia que llega a nosotros por medio de la expiación de nuestro Salvador, lograremos construir una vida resistente al pecado, resistente a la tentación, y una vida fortalecida para soportar los momentos tristes y difíciles de la vida. Y más aún, estaremos en condiciones de acceder a todas las bendiciones prometidas por causa del amor de nuestro Padre y de nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. A lo largo de los años Resistente a la pecado, resistente a la tentación, y resistente a endurecer los momentos difíciles en nuestras vidas. Y además, estaremos en condiciones de acceder a todas las bendiciones prometidas por el amor de nuestro Padre y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Agradecemos a todos aquellos que han participado esta tarde, así como la hermosa música que se nos ha proporcionado. Les recordamos que la sesión general de esta noche será transmitida desde el Centro de Conferencias a las 18 horas, hora de Salt Lake. La Transmisión Nacional de Música y Palabras de Inspiración se emitirá mañana por la mañana de 9 y 30 a 10 horas, hora de Salt Lake City. La sesión de mañana comenzará inmediatamente después de la presentación del coro. El último discursante de esta sesión será el élder de Todd Christopherson, del Cuórum de los Doce Apóstoles. Luego de sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando Juventud de Israel. La última oración la ofrecerá el élder Hans de Bohm, de los setenta. Me gustaría hablarles de lo que llamo la doctrina de pertenencia en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en sus inicios, estaba formada principalmente por santos de raza blanca norteamericanos y del norte de Europa, con apenas un puñado de indígenas norteamericanos, afroamericanos e isleños del Pacífico. Ahora, a ocho años del bicentenario de su fundación, la Iglesia ha aumentado mucho en número y diversidad en Norteamérica y aún más en el resto del mundo. A medida que cobre impulso el profetizado recogimiento del pueblo del convenio del Señor en los últimos días, la Iglesia estará compuesta verdaderamente por miembros de toda nación, tribu, lengua y pueblo. No se trata de una diversidad premeditada o forzada, sino de un fenómeno natural que cabe esperar, reconociendo que la red del Evangelio reúne a personas de todas las naciones y pueblos. Qué bendecidos somos de ver el día en que Sion se establece simultáneamente en cada continente y en nuestros propios vecindarios. Como dijo el profeta José Smith, el pueblo de Dios de todas las épocas ha esperado con gozosa anticipación este día, y nosotros somos el pueblo favorecido que Dios ha elegido para llevar a cabo la gloria de los últimos días. Habiendo recibido tal privilegio, no podemos permitir que exista ningún racismo, prejuicio tribal ni otras divisiones en la Iglesia de Cristo. El Señor nos manda, sed uno, y si no sois uno, no sois míos. Debemos ser diligentes en desarraigar los prejuicios y la discriminación de la Iglesia, de nuestros hogares y, sobre todo, de nuestro corazón. A medida que la población de nuestra Iglesia se hace más diversa, nuestro recibimiento debe volverse cada vez más espontáneo y cálido. Nos necesitamos unos a otros. En su primera epístola a los Corintios, Pablo declara que todos los que están bautizados en la Iglesia son uno en el cuerpo de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen por igual, los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros padecen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Un sentido de pertenencia es importante para nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Sin embargo, es muy posible que haya ocasiones en que cada uno de nosotros pueda sentir que no encaja. En momentos de desánimo, podríamos sentir que nunca estaremos a la altura de las normas elevadas del Señor o de las expectativas de los demás. Inconscientemente puede que impongamos expectativas a los demás, o incluso a nosotros mismos, que no son las expectativas del Señor. Podemos comunicar de maneras sutiles que el valor de una alma se basa en ciertos logros o llamamientos, pero estos no son la medida de nuestra condición ante los ojos del Señor. Jehová mira el corazón. A él le importan nuestros deseos y anhelos, y lo que estamos llegando a hacer. La hermana Jodie King escribió acerca de su propia experiencia en los últimos años. Ella dijo, Los niños y las familias que hasta entonces me había encantado ver en la iglesia comenzaron a causarme pesar y dolor. Sentía un vacío al no tener un niño en mis brazos o una bolsa de pañales en la mano. El peor día fue nuestro primer domingo en un barrio nuevo. Como no teníamos hijos, con frecuencia nos preguntaban si éramos recién casados y cuándo pensábamos empezar nuestra familia. Ya me había acostumbrado bastante a contestar esas preguntas sin dejar que me afectaran y sabía que no las hacían con mala intención. Sin embargo, ese domingo en particular me resultó especialmente difícil responderlas. Acabamos de enterarnos, después de haber tenido esperanzas, de que una vez más no estaba embarazada. Entré a la reunión sacramental muy deprimida y me resultó difícil contestar esas preguntas típicas que hacen para conocerte mejor. Pero fue en la escuela dominical donde realmente se me partió el corazón. La lección, que tenía objeto de tratar la función divina de las madres, se convirtió rápidamente en una sesión de quejas. Mi corazón se entristeció y en silencio comencé a llorar al escuchar a mujeres quejarse de una bendición por la que yo daría cualquier cosa. Salí corriendo de la capilla. Al principio no quería volver. No quería volver a tener aquel sentimiento de aislamiento. Sin embargo, esa noche, después de hablar con mi esposo, supimos que seguiríamos asistiendo a la iglesia. No solo porque el Señor nos la ha pedido, sino también porque ambos sabíamos que el gozo que se recibe al renovar los convenios y sentir el espíritu en las reuniones supera la tristeza que me invadió aquel día. En la iglesia hay miembros viudos, divorciados y solteros. Hay quienes tienen familiares que se han apartado del Evangelio. Hay personas con enfermedades crónicas o problemas económicos. Miembros que sienten atracción hacia personas del mismo sexo. Miembros que se esfuerzan por vencer adicciones o dudas. Conversos nuevos. Miembros que acaban de mudarse. Matrimonios cuyos hijos ya no están en casa. Y la lista no tiene fin. El Salvador nos invita a venir a Él, sin importar nuestras circunstancias. Vamos a la iglesia a renovar nuestros convenios, a aumentar nuestra fe, a buscar paz y a hacer lo que Él hizo a la perfección en su vida. Ministrar a otras personas que sienten que no pertenecen. Fin de la cita. Pablo explicó que Dios nos da a la iglesia y sus oficiales a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es entonces una triste ironía cuando alguien, sintiendo que no cumple con el ideal en todos los aspectos de la vida, concluye que no tiene lugar en la organización que Dios diseñó justamente para ayudarnos a progresar hacia tal ideal. Una segunda faceta de la doctrina de pertenencia tiene que ver con nuestras propias contribuciones. Aunque rara vez pensamos en ello, gran parte de nuestro sentido de pertenencia proviene de nuestro servicio y de los sacrificios que hacemos por los demás y por el Señor. Centrarnos excesivamente en nuestras necesidades personales o en nuestra propia comodidad puede frustrar ese sentido de pertenencia. Más bien, seguimos la doctrina del Salvador. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El sentido de pertenencia no llega mientras lo estamos esperando, sino cuando tendemos una mano para ayudarnos unos a otros. Hoy en día, desafortunadamente, consagrarse a una causa o sacrificar cualquier cosa por otra persona se está convirtiendo en algo contracultural. En un artículo para la revista The Saret Magazine el año pasado, el autor Rod Dreher relató una conversación con una joven madre en Budapest. Dijo, Las dificultades de Cristina son completamente normales para una mujer joven que está aprendiendo a ser madre y esposa. Pero la actitud predominante entre su generación es que las dificultades de la vida son una amenaza para el bienestar personal y deben ser rechazadas. A Cristina le preocupa que sus amigos no comprendan que las pruebas e incluso el sufrimiento son una parte normal de la vida y quizá incluso formen parte de una buena vida. Si es que ese sufrimiento nos enseña a ser pacientes, amables y a tener amor. El sociólogo de religión de la Universidad de Notre Dame, Christian Smith, descubrió en su estudio entre adultos de 18 a 23 años que la mayoría de ellos cree que la sociedad no es más que un conjunto de individuos autónomos cuyo propósito es disfrutar de la vida. Según esta filosofía, cualquier cosa que a uno le resulte difícil es una forma de opresión. Por el contrario, nuestros antepasados pioneros obtuvieron un profundo sentido de pertenencia, unidad y esperanza en Cristo por los sacrificios que hicieron para servir en misiones, construir templos, abandonar hogares confortables bajo coacción y comenzar de nuevo, y consagrarse de muchas maneras y a sí mismos y a sus medios a la causa de Sion. Estaban dispuestos a sacrificar incluso sus vidas si era necesario. Todos nosotros somos los beneficiarios de su perseverancia. Lo mismo es cierto para muchos hoy en día, que podrían perder su relación con la familia y los amigos, pierden oportunidades de empleo o sufren cualquier otro tipo de discriminación o abuso como consecuencia de su bautismo. Su recompensa, sin embargo, es un poderoso sentido de pertenencia entre el pueblo del convenio. Cualquier sacrificio que hagamos por la causa del Señor ayuda a confirmar nuestro lugar con Él, quien dio su vida en rescate por muchos. El último elemento de la doctrina de pertenencia, y el más importante, es el papel central de Jesucristo. No nos unimos a la iglesia sólo para hermanarnos, por muy importante que esto sea. Nos unimos para ser redimidos mediante el amor y la gracia de Jesucristo. Nos unimos para asegurar las ordenanzas de salvación y exaltación para nosotros mismos y para aquellos a quienes amamos, a ambos lados del velo. Nos unimos para participar en el gran proyecto de establecer Sion, en preparación para el regreso del Señor. La iglesia es la guardiana de los convenios de salvación y exaltación que Dios nos ofrece mediante las ordenanzas del santo sacerdocio. Es al guardar estos convenios que obtenemos el más elevado y profundo sentido de pertenencia. El presidente Russell M. Nelson escribió recientemente, Una vez que ustedes y yo hemos hecho un convenio con Dios, nuestra relación con Él se vuelve mucho más estrecha que antes del convenio. Ahora estamos unidos. Debido a nuestro convenio con Dios, Él nunca se cansará en sus esfuerzos por ayudarnos, y nunca agotaremos su misericordiosa paciencia para con nosotros. Cada uno de nosotros tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Jesucristo es el garante de esos convenios. Si recordamos esto, las grandes esperanzas del Señor para nosotros nos inspirarán, no nos desalentarán. A pesar de las decepciones y los contratiempos en el camino, es una gran búsqueda. Nos elevamos y animamos mutuamente en la búsqueda de la senda ascendente, sabiendo que no importa la tribulación y las demoras en las bendiciones prometidas, podemos confiar porque Cristo ha vencido al mundo y nosotros estamos con Él. Somos bendecidos con una medida adicional de su amor y misericordia. Ser uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es, sin duda, el principal sentido de pertenencia. Así, la doctrina de la pertenencia se reduce a esto, que cada uno de nosotros puede afirmar, Jesucristo murió por mí. Él me consideró digno de su sangre. Él me ama y puede marcar toda gran diferencia en mi vida. Al arrepentirme, su gracia me transformará. Soy uno con Él, en el convenio del Evangelio. Pertenezco a su iglesia y a su reino, y pertenezco a su causa para traer la redención a todos los hijos de Dios. Testifico que ustedes sí pertenecen. En el nombre de Jesucristo. Amén. Testifico que ustedes sí pertenecen. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Te rogamos una bendición sobre nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, los miembros de la Primera Presidencia y el Cuórum de los Doce. Bendícelos con salud y fortaleza. Ayúdanos al preparar nuestra mente y nuestro corazón para esta noche y el resto de este fin de semana, para que entendamos nuestra parte. Te rogamos, nos ayudes en nuestro camino. Oramos por estas cosas en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Hola y gracias por unirse a millones de personas.